Con la llegada de la actualización 11.2 chatarrería de choques hemos tenido nuevos añadidos al modo creativo bastantes originales como por ejemplo el nuevo power up del pollo de goma los objetos destructibles y con físicas pero ha habido un objeto que ha pasado a ser yo creo que el mejor objeto del modo creativo estoy hablando del objeto de la zona de activación de primeras puede parecerte un objeto muy simple una zona que solamente sirve para que cuando entre alguien dentro pueda activar un mecanismo pero no, con esta zona se puede hacer muchísimo más y en este vídeo voy a explicaros por qué esta zona es el mejor objeto del modo creativo así que si queréis ver por qué, quedaros hasta el final Con la llegada de esta actualización hemos tenido muchísimos objetos y este ha sido uno de ellos, un objeto que ya existía antes en el juego pero que no estaba disponible para todo el mundo ya que solo se podía acceder con mods, usando mods como el Creative Expansion Pack había gente que ya usaba esta zona en algunos mapas por eso en algunos mapas se podía ver una zona transparente que algunos usaban para crear las zonas de baja gravedad y que todo el mundo estaba bastante extrañado de cómo se había conseguido esto pero esta zona fue implementada finalmente para el modo creativo haciendo también así un uso para también el nuevo modo de puntos que vamos a hablar también mucho de este en este vídeo la cosa es que qué es lo que hace que esta zona sea tan interesante pues bien, si la combinamos con el modo de puntos puede convertirse en una zona que haga de todo puedes conseguir hacer cualquier tipo de ronda en Fall Guys en el modo de puntos y es que lo vais a ver a continuación y como estáis viendo esta zona de activación tiene muchísimas opciones primero tenemos qué quieres que entre dentro de la zona para que esta se active y como veis tenemos jugador y un montón de ítems podemos poner la cantidad que nosotros queramos que entren dentro de la zona para que estas funcionen también podemos poner operador de comparación podemos poner que entren menos de 8 cosas más de 8 cosas igual o menos de no sé qué o sea hay un montón de opciones como estáis viendo si ponemos luego más cifras y demás pues haremos que tengan que entrar un número determinado más de un número determinado y muchas cosas más además de que luego podemos poner que vea si el objeto se ha quitado de la zona y si ponemos que otorgue puntos en el modo de puntos tenemos más opciones aún podemos poner cuántos puntos queremos que otorgue entre menos 5 a 5 también podemos poner el tiempo de puntuación si es que queremos que sea que mientras que estemos dentro o mientras que entramos una vez nada más también podemos poner la frecuencia de puntuación cada cuántos segundos queremos que esto nos dé puntos además de que la visibilidad la respuesta al obtener puntos y demás que esto básicamente nos avisa si obtenemos puntos o si queremos ocultarlo pues como estáis viendo tenemos muchísimas opciones con este nuevo objeto que hace que sea un objeto súper interesante dependiendo de lo que pongamos y bien vais a ver ahora a lo que me refiero ¿queréis crear un mapa de carrera por ejemplo con una línea de meta custom en el modo creativo? pues muy bien la podéis crear en este modo porque aunque en el modo normal sin mods no podamos crear líneas de meta para las carreras custom porque tenemos que usar la que nos da Fall Guys aquí simplemente pon una zona que cuando entres dentro de esta directamente ya te clasifique pero la zona la pones invisible para que obviamente no se vea y así contará como que has llegado a la meta podemos hacer un montón de cosas de este estilo para distintos tipos de rondas dentro del juego quiero que veáis por ejemplo este mapa creado por Daptosi un usuario de Fall Guys de Twitter buen creador de mapas por cierto crea muy buenos mapas y como estáis viendo es un mapa de caza pero es una carrera empieza a avanzar por el circuito tiene que esquivar estos obstáculos móviles por cierto me gusta muchísimo la mecánica esta de que salgan de ahí de un hueco y encima son los nuevos objetos me encanta la decoración también alrededor y demás y bueno que en general el mapa está churísimo seguramente salga en miércoles de construcción creativa muy muy pronto pero eso no es todo lo que quería decir porque veréis que cuando sigue avanzando va a acabar llegando a una zona de puntuación va a caer hacia abajo y va a volver otra vez a girar ¿qué significa esto? que ahora podemos recrear en el modo creativo rondas de dar varias vueltas son carreras como por ejemplo cortocircuito circuito de velocidad donde deberemos de dar varias vueltas para acabar clasificando así que si se pueden hacer rondas de este estilo como estáis viendo muy interesante la verdad porque ahora por fin se pueden hacer de manera oficial sin tener que esperar todo el rato a bueno hacerlas con el modo de carreras que obviamente nunca acabo llegando y creo que será difícil que acabe llegando así que esta es una opción bastante buena vale vale muy bien las carreras y todo eso pero ahora quiero hacer un mapa de supervivencia pues también lo puedes hacer puedes detectar que lo de clasificarse sea como estar eliminado pones una zona de puntuación abajo del mapa y si por lo que se te acabas cayendo pues te clasificas y te eliminas que sería básicamente lo mismo así que si tendrías que evitar caer para acabar clasificando obviamente tienes el modo supervivencia que queda más bonito pero bueno es una opción al fin del cabo y por qué no hacemos un modo que tanto se ha filtrado que va a llegar a Fall Guys pero aún no ha llegado estoy hablando del modo de agarrar la corona puedes hacer tu propia corona yo he puesto este cono pues como algo simbólico obviamente pero tú puedes recrear tu bebé corona y que cuando los jugadores entren a la zona que obviamente la pondremos invisible acabarán tocando la corona se llevarán un punto y acaban clasificando así que también puedes hacer el modo de agarrar la corona con este modo de puntos y la zona de activación y obviamente con esta zona de activación también podemos hacer el propio modo de caza exactamente el modo de flota a flota donde deberemos de aguantar dentro de la zona sin caer para ir sumando puntos y acabar clasificando puedes hacer tu propio mapa de flota a flota o de en el foco aunque eso es un poco más difícil porque no sé cómo harías que la zona se mueva pero bueno muy interesante también para hacer los propios mapas de caza y si ahora hacemos un modo de equipo si estáis escuchando bien un modo de equipo si hacemos que los jugadores spawneen random con las zonas de spawneo de un solo jugador y ponemos unas zonas separadas donde no se puedan cruzar por ejemplo como rock and roll y hacemos que cada uno tenga que llegar a una zona llevando una bola esquivando obstáculos o demás hacemos que un equipo llegue antes otro equipo llegue antes y los últimos se descalifiquen poniendo que solo se clasifique el 66% de los jugadores haciendo así que pues sí que hagamos un modo de equipos dentro del juego por lo que sí como habéis visto el modo de puntos y la zona de activación es literalmente todo lo que necesitamos actualmente para hacer la mayoría de modos podemos hacer una carrera normal una carrera de vueltas el modo de supervivencia el modo de caza el modo de agarrar la corona el modo de equipos y la gente se irá y se irá inventando no podemos hacer ahora mismo el modo de que sube la lava ni tampoco el modo de alubinvisibles pero sí que podemos hacer también mapas de lógica que no lo he mencionado si tenemos en cuenta cómo funciona esta zona de activación que tiene muchísimas opciones pero la gente que sepa usar muy bien y sobre todo la gente que sepa programar en sí porque esto pues es parecido un poco a la programación aunque de forma muy simple va a saber hacer mapas de lógica veremos a ver cuando la gente sepa hacerlos porque van a aparecer mapas chulísimos con estas zonas y sí le tengo muchísima fe a esta zona porque creo que es el objeto más grande que ha recibido Fallgaze del modo creativo así que eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado ponidme en los comentarios que os parece esta zona de activación si la habéis encontrado algún uso interesante si a partir de ahora viendo este vídeo vais a construir algún mapa que esté también muy chulo de este estilo si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0,99% del botón de unirse que está a lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo